Nos vamos de inmediato a la Asamblea Nacional, importante información que se desarrolla en el Parlamento Venezolano. Las honorables diputadas y los honorables diputados que estén de acuerdo con aprobar el orden del día. Así es, nosotros establecemos contacto desde la Asamblea Nacional donde inicia este punto. Queda aprobado. Primer punto del orden del día, Ciudadana Secretaria. Proyecto de acuerdo en repudio a la intención aviesa del gobierno norteamericano de apropiarse ilegalmente del avión secuestrado en República Argentina que pertenece al pueblo venezolano. Esto, Ciudadano Presidente. Son nuestros invitados especiales y llegaron a esta Asamblea Nacional encabezando una multitudinaria marcha donde el pueblo de Venezuela, los trabajadores y trabajadoras de Venezuela se exhortaron a las calles a exigir respeto por los bienes que solamente le pertenecen a la República Bolivariana de Venezuela, que le pertenecen a su pueblo, que le pertenecen a la inversión para hospitales, para educación, para salario de las trabajadoras y los trabajadores. Miles y miles de venezolanas y venezolanos se vinieron en una marcha aquí hasta la Asamblea Nacional para exigirle a la Asamblea Nacional tomar cartas en el asunto del secuestro vulgar a la que fue sometido un avión perteneciente a la empresa Entrasur de Venezuela y por el secuestro de 15 venezolanas y venezolanos hoy por hoy llevan más de 62 días secuestrados en la República Argentina. Con el lema, devuelvan el avión, los queremos de vuelta, una multitudinaria marcha llegó hoy hasta la Asamblea Nacional. Son nuestros invitados especiales entonces, el canciller de la República Bolivariana de Venezuela, Carlos Faría, el ministro del Poder Popular para el Transporte y las Comunicaciones, Mayor General Ramón Celestino Velázquez Araguayán, el presidente de la empresa Entrasur, que es la propietaria, es decir, Venezuela, del avión secuestrado, César José Pérez Salas, el vicepresidente de Conviasa, la mejor línea aérea de este continente, José Gregorio Márquez Ramírez. Eso no lo digo yo nada más, porque muchos opositores viajan en Conviasa y dicen que bien nos trataron, que bien nos atendieron, que gente tan amable, que gente tan tierna. Salgan para las calles entonces a defender a la empresa Conviasa, cuyos trabajadores están siendo secuestrados en estos momentos. La gerente de Conviasa, Eliana del Valle, Salazar Uzcategui. Y nuestros invitados especialísimos, trabajadoras y trabajadores de Entrasur y Conviasa, Zuleyma Coromoto, Ochoa León. Una trabajadora de Entrasur, que hoy va a tener un derecho de palabra en la Asamblea Nacional, Yonay Kakarina Ojeda Leota. Jesús Vicente Delgado, trabajador de Conviasa. Y nuestra hermana Nelly Josefina Almeida Romero. Para todas ustedes y para todos ustedes, nuestro abrazo, nuestro aplauso y nuestra admiración. Voy a dejar en el derecho de palabra al diputado Pedro Carreño. Solicita a la tribuna de oradores, se le concede. Inicia el debate parlamentario en torno a los puntos que ha aprobado la Cámara Legislativa. Y el proyecto número uno es un acuerdo en repudio a la intención que del gobierno norteamericano de apropiarse ilegalmente del avión secuestrado en la República de Argentina y que pertenece al pueblo de Venezuela. Venezuela ha denunciado la retención ilegal del avión de la empresa de transporte Aerocargo del Sur, Entrasur, filial de Conviasa. Escuchemos al diputado Pedro Carreño, que será el encargado de expresar a la plenaria parlamentaria el contenido de este proyecto de acuerdo. Pueblo de Venezuela, el Parlamento venezolano trae hoy a Cámara un proyecto de acuerdo en repudio a la intención de la atrocidad del gobierno norteamericano de apropiarse ilegalmente de un avión que se encuentra secuestrado en la República de Argentina y que pertenece al pueblo venezolano. Como marco teórico referencial, de manera cronológica, voy a referirme a unos hechos puntuales para que contextualicemos el caso en su esencia. El día lunes 6 de julio del Corriente, despegando primero Querétaro, México, reabastece en Venezuela y sigue a Buenos Aires, un avión venezolano va a arribar al aeropuerto ministro Pistarini de Ezeiza, el cual no recibe autorización para descender motivado a las condiciones meteorológicas. Razón por la cual se dirige al aeropuerto de Córdoba, logrando descender y se estacionó por el lapso de una hora y media, hasta que hubo condiciones meteorológicas óptimas y es autorizado el despegue, pero hago una salvedad para que entendamos que se autoriza el despegue y no es que no se va a autorizar el aterrizaje, también el aeropuerto de destino garantiza el aterrizaje. Cuando el avión despega de México se realizaron todas las coordinaciones en Maiketía, Ezeiza y en Ezeiza la empresa encargada de brindar la logística y ahora coordinó con la CHEL el reabastecimiento del combustible para que el avión continúe su vuelo. Al aterrizar en el aeropuerto de Ezeiza, el avión procede a cumplir con los protocolos internacionales de la aviación, lo llevan hacia los almacenes a bajar la carga y hago otro paréntesis, la carga es de la empresa Volkswagen que envía desde México a la Argentina y una vez que se descarga la encomienda que es la carga, los pilotos hacen aduanas, le sellan el pasaporte y se van a un hotel para venir, volver el día siguiente al despegue previa coordinación logística, antes de despegar se requería el reabastecimiento de combustible. Al llegar al aeropuerto de Ezeiza vuelven la tripulación, chequean su pasaporte, ingresan nuevamente al avión y cuando llegan al mismo le informa el operador logístico que CHEL se niega a provisionarles el combustible. Se hacen las diligencias, se hacen las exigencias, las cuales fueron infructuosas y se toma la decisión por la capacidad o cantidad de combustible de ir al aeropuerto de Montevideo a reabastecer para continuar el vuelo y se realizan las coordinaciones en el aeropuerto de Montevideo. Despegue el avión desde Buenos Aires a Montevideo y cuando pide la autorización para aterrizar le es, oigan, negada. Allí se pone en riesgo no sólo la aeronave sino la vida de la tripulación porque el combustible escasamente daba para llegar a Montevideo. Estuvieron arriesgando la vida en una misión de maniobra titánica que de volverse y aterrizaron casi sin combustible nuevamente en Argentina. Al llegar a la Argentina, era de noche, se van a dormir a un hotel, pasaron otra vez por aduanas sus pasaportes sin ningún tipo de inconveniente y cuando llegan al día siguiente en la mañana a reabastecer el combustible, lo estaban esperando en el aeropuerto un personal de la policía de seguridad aeroportuaria quienes los conducen a la aeronave para realizarle un supuesto chequeo de rigor. Los chequeos se realizaron y luego de realizar los chequeos, no existiendo ningún tipo de inconveniente en el mismo aeropuerto se niegan al reabastecimiento de combustible. Allí empieza la suerte de viacrucis de esta aeronave venezolana que debemos entender dos aspectos fundamentales. El primero de ellos es que detrás de esta acción inicialmente se informa que era a solicitud del FBI y segundo, que dentro de la tripulación se encontraban cuatro pilotos de nacionalidad iraní, el avión fue adquirido por la República Bolivariana de Venezuela a la República Islámica de Irán y los protocolos establecen que en los primeros vuelos del avión, quien vende el avión debe enviar a los pilotos hasta que se familiaricen los nuevos pilotos del avión y esa es la razón por la cual se encontraban allí. En medio de este bloqueo utilizan lo del avión en un momento en que el compañero... Oigan, para que veamos cómo se maneja el terrorismo comunicacional del imperialismo en un momento en que no coincidencialmente el compañero presidente Nicolás Maduro había arribado a la República Islámica de Irán. Y si apelamos a nuestra memoria, la imagen que recorrió al mundo, que se posicionó, es el compañero presidente Nicolás Maduro recibiendo sus honores de jefe de Estado, de presidente de Venezuela y jefe de gobierno, en el aeropuerto de Terán y en la parte de atrás un avión con las siglas de conviasa. Por lo tanto, por asociación de ideas e imágenes, decirle al mundo fue retenido un avión iraní de conviasa es asociar primero al avión donde andaba el presidente Nicolás Maduro. Pero es que hay otro antecedente que debemos recordar, porque cuando le niegan el combustible al avión un hecho similar se suscitó para el secuestro del diplomático venezolano Alesab quien bajó a Cabo Verde a rebastecer combustible y cuando va a rebastecer combustible es secuestrado y deportado ilegalmente después de un peregrinar hacia los Estados Unidos donde se encuentra retenido ilegalmente hasta la actualidad. Por lo tanto, si el compañero presidente se encontraba en una gira por el Medio Oriente para retornar a nuestra patria requería reabastecer combustible. Vean los mensajes que están mandando. Pero además, los grandes medios hegemónicos globalizados que siempre mienten, que siempre hacen su trabajo de zapa, es decir, de zapadores, empezaron con su campaña. Detrás de esto que subyace, que paralelamente a la gira del compañero presidente Nicolás Maduro, se realizó la fracasada y olvidada cumbre de las Américas en los Estados Unidos y requerían posicionar un hecho de tal contundencia que copara el imaginario colectivo. Y es así como el Clarín publica un vuelo misterioso. Avión venezolano iraní, las claves del caso que convulsiona a la política argentina. Habla de un misterioso avión con cinco iraníes bajo investigación en un plan falso, un plan de vuelo difuso falso, documentación poco precisa falso, un piloto sospechoso de posibles vínculos con una organización terrorista internacional falso, alertas ignoradas falso, son sólo algunos de los cabos sueltos que ahora la justicia, para judicializar el caso, busca esclarecer en el marco de una causa penal. Y luego, cuando se avanza en la investigación, resulta que el nombre de la persona que buscan se llama Golamerash Hersemani y coincide parcialmente con el nombre de un miembro de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán y administrador de Far Air Quest. Y se habla, entonces, para criminalizar el hecho del avión y poder judicializarlo que estaban en presencia de una operación de tráfico de armas de grupos terroristas. Oigan, la carga era de Volkswagen, el avión salió de Querétaro y cumplió con todos los protocolos, bajó la carga sin ningún inconveniente en Argentina, los pilotos se sometieron a todos los protocolos de migración y luego, de tres días, empieza la construcción para criminalizar el hecho, judicializarlo y entonces con ello tratar para pasar a la siguiente escena de darle concreción al bloqueo. ¿Y por qué digo darle concreción al bloqueo? Porque es una aeronave de la República Bolivariana de Venezuela que presta servicio de carga y que con ese trabajo no sólo le da empleo a los venezolanos, sino que de las ganancias se obtienen recursos para la satisfacción de las necesidades humanas de nuestro pueblo y con la retención buscan entonces cumplir con la ruin y deleznable misión del criminal bloqueo que es asfixiar la economía para acabar la vida de la patria y con ello, ante la necesidad de insumos, generar las condiciones subjetivas para estallidos sociales y avanzar en el escenario de una guerra civil. En medio de esta perversión un tribunal de Argentina establece la siguiente hipótesis. Buscan a un señor de nombre Joseph Humir quien se autodenomina o lo denominan especialista en analizar posibles amenazas a la seguridad nacional de los países en América Latina y el Medio Oriente y construye el falso positivo de que no iban cuatro iraníes sino que como el avión primero aterrizó en Córdoba allí se bajaron las armas y se bajaron dos iraníes. Un minuto. Y luego, ante toda esta ironía de construcción un juez la admite a solicitud de la comunidad israelí que habita en Argentina. En presencia de ello nosotros traemos el punto a plenaria primero para que en consonancia con los intereses de autonomía, independencia y soberanía exigirle, oigan, al gobierno argentino que devuelve el avión que es venezolano y decirle al presidente Fernández que demuestre si es un pelele del imperio si es un títere del imperialismo o verdaderamente gobierna a ese país y que se ponga en consonancia con las expectativas porque hasta ahora con esa conducta lo que subyace detrás de ello no le voy a decir a la bola por la hora y el respeto es una actitud de rastrerismo con el imperio norteamericano una actitud rastrera entienda el presidente Fernández que no es un problema de la justicia sino un problema político porque quieren seguir criminalizando a esta patria en ese sentido el Parlamento Nacional trae a consideración de la plenaria un proyecto señor presidente que con su anuencia daré lectura para que sea aprobado debatido difundido discutido y difuminado por el mundo entero para que el mundo sea testigo del robo que está siendo sometido nuestro pueblo con anuencia de gobierno que se prestan para seguir imponiendo criminales y genocidas sanciones a pueblos libres de este mundo que solo pedimos respeto y que queremos vivir en dignidad doy lectura señor presidente al proyecto de acuerdo Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela acuerdo en repudio a la intención latrocida del gobierno norteamericano de apropiarse ilegalmente del avión secuestrado en la República Argentina que pertenece al pueblo venezolano considerando que desde el 6 de junio de 2022 fue retenido un avión avión Boeing 747 de propiedad de la empresa transporter o cargo del sur Entrasur filial de la empresa Conviasa con 19 pasajeros a bordo de los cuales 10 son de nacionalidad venezolana en el aeropuerto internacional de Seiza en la República Argentina mediante actuaciones dolosas de autoridades de ese país posteriormente amparadas por una orden judicial claramente irregular todas coordinadas y bajo la dirección del gobierno de Estados Unidos de Norteamérica considerando que el avión venezolano y su tripulación cumplían funciones de transporte de alimentos medicamentos y demás productos para garantizar el bienestar del pueblo venezolano y contrarrestar el impacto de las medidas coercitivas unilaterales impuestas por el gobierno norteamericano considerando que el pasado 19 de julio una corte del distrito de Colombia de los Estados Unidos emitió una orden de incautación contra el avión Boeing 747 respaldado por la declaración emitida por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos el 2 de agosto del 2022 en la cual solicita al gobierno de la República Argentina la incautación de la aeronave venezolana como una medida adicional al bloqueo económico financiero y comercial contra el pueblo venezolano en abierta violación del derecho internacional y la carta de la organización de Naciones Unidas considerando que el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro Moros rechazó la ejecución del secuestro durante más de dos meses del avión Boeing 747 propiedad de la empresa Conviasa así como la pretensión del gobierno norteamericano de apropiarse ilegalmente de esta aeronave que es propiedad del pueblo venezolano y cuyas actividades están dirigidas a contribuir al desarrollo económico y social de la nación contrarrestando las medidas coercitivas unilaterales impuestas por potencias extranjeras acuerda primero rechazar de forma unánime y categórica las pretensiones latrocidas del gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica de apropiarse ilegalmente del avión Boeing 747 propiedad de la empresa Conviasa y por consiguiente del pueblo venezolano segundo exigir la devolución inmediata del avión 747 del estado venezolano al estado venezolano así como el levantamiento de las medidas restrictivas dictadas contra las 19 empresas las 19 personas a bordo de esta aeronave tercero repudiar de la manera más contundente las reiteradas y múltiples agresiones imperiales llevadas a cabo por el gobierno y las autoridades judiciales de los Estados Unidos de Norteamérica contra el patrimonio y el pueblo de Venezuela cuarto hacer un exhorto a las autoridades soberanas de la República Argentina para que no incurran en complicidad alguna con las prácticas criminales del imperialismo yanqui que resultan ilegítimas y contrarias a los más elementales principios del derecho internacional así como a la dignidad de los pueblos de nuestra América Latina quinto publicar el presente acuerdo mediante publicación en gaceta oficial de la República Bolivariana de Venezuela y dar máxima difusión al mismo dado firmado y sellado en el Palacio Federal Legislativo sede de la Asamblea Nacional en Caracas a los nueve días del mes de agosto de dos mil veintidós año doscientos doce de la independencia ciento sesenta y tres de la federación y veintitrés de la revolución bolivariana es todo señor presidente colegas parlamentarios se somete a consideración de la cámara el acuerdo para el debate para la discusión para la aprobación y para la lucha por la dignidad del pueblo venezolano gracias voy a dejar en el derecho de palabra al diputado Oscar Rondero solicita la tribuna de adores se le concede continúa el debate parlamentario en torno a este punto acordado por la plenaria legislativa y es el proyecto de acuerdo que acaba de exponer el diputado Pedro Carreño en torno a la postura de repudio en la intención del gobierno norteamericano de apropiarse ilegalmente del avión secuestrado en la República de Argentina y que pertenece al pueblo venezolano será el diputado Oscar Rondero el encargado de exponer la posición del bloque legislativo de la oposición que hace vida acá en la Asamblea Nacional de aprobación del proyecto de acuerdo presentado por el diputado que me antecedió acompañándolo con nuestros votos y con nuestra argumentación que pasamos a desplanar ahora y vamos a empezar por decir que no hay argumento para que esté detenido el avión en la Argentina pero tampoco hay argumento para que esté detenido ninguno de los ciudadanos venezolanos ni ninguno de los ciudadanos iraníes que formaban parte de su tripulación y vamos a pasar a aprobar nuestra tesis con los propios dichos de la sentencia del primero de agosto que levanta las medidas de prohibición de salida de la Argentina a 14 ciudadanos venezolanos y que deja pendiente la investigación para 5 de los ciudadanos iraníes que está aún por revisarse voy a hablar y voy a dar lectura de los dichos del propio juez en su decisión del primero de agosto que levanta la sanción de prohibición de salida sobre los venezolanos y que ordena la entrega de su documento de identificación para probar que no hay ningún argumento jurídico no hay ni siquiera la presunción de la comisión de un delito para que el avión continúe detenido y para que estos ciudadanos continúen en el territorio argentino sin poder salir del territorio tal como ya ha sido decidido por el tribunal con su venia presidente voy a hacer varias citas de la sentencia del primero de agosto en la cual se levanta la prohibición de salida a 14 venezolanos del territorio argentino la primera de ellas dice se ha determinado que el avión es de bandera venezolana y de una empresa estatal venezolana por ello es importante destacar que el estado de Venezuela no es parte de la investigación es decir el estado venezolano no está siendo investigado que es el propietario del avión pues tanto la república argentina como los organismos internacionales no tienen en sus listados a dicho estado tampoco se indica al estado de Irán a la guardia revolucionaria islámica de Irán y a las fuerzas Qut como terroristas dado que nuestro país no las considera como tales esto lo dice el juez en el propio texto de su sentencia es decir no está siendo investigado el estado venezolano propietario del avión no está siendo investigado el estado iraní no está siendo investigada ni siquiera la guardia revolucionaria islámica y no está siendo investigada la fuerza Qut pues no son consideradas por el estado argentino como elementos terroristas paso a a decir algo más de lo que dice el juez en su fundamentación para el levantamiento de las medidas dice hasta el momento y luego y luego de la realización de más de 100 medidas de prueba no obran en autos ninguna circunstancia lo suficientemente incriminatoria respecto del nombrado en torno a la hipótesis delictiva investigada motivo por el cual entiendo que la medida de coerción dispuesta sobre él no resulta ya proporcional sin perjuicio de que la investigación continúe dice además por tales motivos respecto al nombrado se dejarán sin efecto las medidas de subvención previstas en el artículo 210 del código procesal penal federal implementándose en las previstas es así que conforme lo entiende el tribunal la promesa del diputado de subvención de procedimiento no está a culizar dice dispone el levantamiento de la prohibición de salida y pasa a listar 12 ciudadanos venezolanos pasa a listar dos ciudadanos iraníes sobre los cuales dice que queda pendiente una traducción pero que a ti quienes también libera de la medida de prohibición de salida del país de la Argentina y deja abierta la investigación para cinco de los tripulantes que quedan pendientes por la investigación dice dice desde nuevo el juez en relación a todos ellos habré de resaltar que el presente decisorio no tiene por objeto definir el grado de participación en los hechos investigados por cuanto la instrucción aún no se encuentra finalizada por el contrario únicamente se ha evaluado tal como fue adelantado si resulta razonable mantener la medida de prohibición de salida dispuesta expuesto a ello sostengo que este tribunal ha cumplido con el requisito de más de 118 medidas de prueba las cuales se han efectivizado e incorporado al expediente que fueron descritas de la manera siguiente reitero ninguna de ellas ha podido vincular con el hecho de su examen ni siquiera de manera indiciaria a los indicados en los puntos anteriores pareciera entonces que los dichos del propio juez en el levantamiento de las medidas de prohibición de salida a los tripulantes venezolanos y a los tripulantes iraníes no hay ningún elemento que vincule ni al estado venezolano ni al estado iraní ni a la empresa propietaria del avión como convianza en Transur ni tampoco a sus tripulantes con la comisión de delito en territorio argentino o en cualquier otro lugar del mundo ni siquiera están requeridos en ninguna lista internacional entre esas 118 también se sometió a la identificación a los 19 tripulantes y ninguno de ellos resultó estar solicitado por ningún organismo policial del mundo en consecuencia pareciera que la única justificación que tiene la presunta detención del avión es el requerimiento de un tribunal de la Florida siendo esto así debemos hacer mención y decirle expresamente la ciudadana fiscal Cecilia Encardona y el señor juez Federico Villena de la justicia argentina que están siendo observados por el mundo que están siendo observados por Venezuela y que los venezolanos no vamos a permitir que se nos robe un bien que nos pertenece a todos los venezolanos y el cual vamos a exigir en cualquier lugar del mundo y el cual vamos a ir ante todos los tribunales y a cualquier instancia para reclamar la propiedad de todos los venezolanos de esta aeronave debemos igualmente decir que el tema del sometimiento de la justicia argentina pareciera un tema prácticamente superado y ahora pretende invocarse una norma del año 2008 por el gobierno de los Estados Unidos frente a una ley que fue reconocida en la Argentina en el año 91 es decir la solicitud es invocando una norma posterior que no ha sido reconocida como norma vigente en territorio argentino en consecuencia será inaplicable incluso la solicitud del gobierno norteamericano y así exigimos que la justicia argentina se pronuncie que así se pronuncie la fiscal y se pronuncie el juez que está conociendo del caso creemos que quedan perfectamente claros los elementos jurídicos para establecer que no hay la comisión de ningún delito por parte de ninguno de los tripulantes del avión que no hay la comisión del delito por parte de la empresa propietaria que no hay absolutamente ningún elemento que vincule a la comisión de delito al avión y el avión debe ser liberado de manera inmediata es todo señor presidente nosotros acompañamos con nuestros votos el acuerdo presentado por la fracción mayoritaria gracias diputado dejo en el derecho de palabra al diputado Pedro Infante sí buenas tardes en principio quiero saludar a los trabajadores y trabajadoras de combiasa nuestra expresa aeronáutica venezolana de aviación nuestra solidaridad nuestro reconocimiento por el tremendo esfuerzo en medio del bloqueo de las medidas coercitivas unilaterales de mantener operativa y en crecimiento esta empresa aeronáutica venezolana fíjense yo quiero si bien las dos exposiciones anteriores han abordado temas cronológicos jurídicos en alguna medida político creo que hay que profundizar un poco el tema político de este hecho ¿cuál es el hecho que hoy se debate en esta asamblea nacional? es el secuestro de un avión propiedad venezolana un avión de Venezuela el 8 de junio del 2022 el avión venezolano Boeing 747 con matrícula YV3531 propiedad de la empresa Entrasur junto a la tripulación de 19 personas son secuestrados ilegalmente en el aeropuerto de Ezeiza en Argentina violando el convenio sobre aviación civil internacional de 1994 conocido como el convenio de Chicago ese es el hecho concreto que nos convoca a este debate primero es un secuestro es una retención ilegal que viola cualquier derecho internacional segundo es una operación del imperialismo norteamericano del gobierno norteamericano a través de la OFAP que es la OFAP la oficina de control de bienes extranjeros si bien en este caso hablamos del avión de conviasa de la empresa Entrasur un avión adquirido comprado por Venezuela a una empresa iraní hay que dejar claro y que nuestro pueblo sepa pueblo de Venezuela pueblo del mundo la OFAP que depende del departamento del tesoro ha sancionado a este país 58 aeronaves de conviasa y de otras instituciones o empresas venezolanas ha sancionado 69 embarcaciones ha sancionado por lo menos 157 empresas y más de 200 personas individuos relacionados a la dirigencia política de la revolución o empresario venezolano esto dice de la naturaleza del hecho si bien tiene un razonamiento jurídico es un hecho sin lugar a duda que forma parte de las agresiones políticas jurídicas militares económicas del imperialismo norteamericano contra nuestra patria hay que decir también que como este avión otros países ahora es el gobierno de argentina o algunas instituciones del gobierno de argentina pero hay que decir también que la empresa citgo en estados unidos ha sido robada a nuestra patria hay que decir también que el reino unido tiene retenido está robándole el oro a venezuela valorado en casi dos mil millones de dólares y es el caso de monómeros en colombia así como cuentas de recursos venezolanos en otros países extranjeros como el caso de portugal otro elemento lo ha dicho aquí el presidente jorge rodríguez siempre los medios de la derecha mienten los medios de comunicación siempre mienten habría que ver los titulares del clarín de infobae como dijeron que este avión estaba relacionado al terrorismo al espionaje pudiéramos nosotros citar dos casos de terrorismo de estado el gobierno de Estados Unidos derribaba aquel avión de cubana de aviación financiando ellos dirigiendo a posada carriles a Orlando Bosch en algún momento hace varios años pero también en 1988 derribaron un Airbus 300 con 290 pasajeros que era un avión iraní ustedes son los terroristas ustedes atacan a los pueblos del mundo sobre el gobierno de Argentina algunas instituciones de Argentina hay que decir yo reafirmo lo que decía el compañero Pedro Carreño se arrodillan al imperialismo norteamericano se olvidan de las Malvinas yo buscaba aquí un poco de historia 1982 la guerra de las Malvinas busque en internet países beligerantes de un lado compañeros de Argentina al pueblo de Argentina al pueblo peronista debo recordarle que de un lado del lado que apoyaban al Reino Unido estaba el gobierno de los Estados Unidos del lado de lo que apoyábamos a Argentina estaba orgullosamente el pueblo de Venezuela el gobierno de Venezuela posición que ha sido reafirmada por el comandante Chávez por el presidente Nicolás Maduro y hoy nuestro pueblo lo dice las Malvinas son de Argentina pero también quiero recordar brevemente ayer escuché al presidente hablar de esto la doctrina Drago y que es la doctrina Drago en 1902 cuando potencias europeas bloqueaban navalmente a Venezuela general Rodríguez Cabello lo conversábamos ayer el canciller argentino de apellido Drago por eso lleva ese nombre propone y dice primero la fulana doctrina Monroe para la época debería generar que todos los países de América salieran en defensa de cualquier país americano los Estados Unidos se aliaron nuevamente con la potencia europea allá en 1902 Cipriano Castro era el presidente bloqueaban las costas navales y Argentina propone esta doctrina incluso en respuesta a la inacción de el gobierno de los Estados Unidos que se puso en contra de los intereses de Venezuela y esta doctrina plantea compañero lo tengo por acá un minuto diputado ya vamos terminando presidente esta doctrina se convierte en una protesta por parte de Luis María Drago frente a la actuación de Estados Unidos finalmente en 1903 se firmó un acuerdo bajo el cual bajó la presión del país norteamericano y la invocación venezolana de la doctrina Drago creo que es importante presidente es importante recordarle a los argentinos que aquí estamos un pueblo patriota un pueblo bolivariano que hace poquito celebrábamos los 200 años del abrazo del encuentro entre Bolívar y San Martín dos gigantes de nuestra historia y cierro con este pensamiento de Evita Perón nuestra patria dice Evita Perón dejará de ser colonia o la bandera flameará sobre sus ruinas el capitalismo foráneo y sus sirvientes oligárquicos y entreguistas han podido comprobar que no hay fuerza capaz de doblegar a un pueblo que tiene conciencia de sus derechos que viva la patria que viva Venezuela que viva Conviasa Gracias diputado Quisiéramos con profundo orgullo dejar en el derecho de palabra a una trabajadora de la empresa Emtrasur que es la vocera de los miles de mujeres y hombres dignos de esta patria venezolana que hoy colmaron las calles de Caracas para exigir que nos devuelvan el avión que pertenece a Venezuela y para que nos devuelvan a las venezolanas y venezolanos secuestrados en la República Argentina Dejo en el derecho de palabra a Eliana del Valle Salazar perdón a Yonay Kakarina Ojeda Leota Buenas tardes a todos los presentes ante todo quiero dar un cordial saludo revolucionario antiperialista y radicalmente chavista al presidente de la Asamblea Nacional Bolivariana el doctor Jorge Rodríguez a los diputados y diputadas y demás autoridades me trae por acá leer el siguiente comunicado en nombre del glorioso pueblo de la República Bolivariana de Venezuela patria del libertador Simón Bolívar quien con su ímpetu y dedicación liberó los países de nuestra América y en nombre del comandante supremo Hugo Chávez Frías quien levantó la espada de Bolívar en América Latina nosotros los trabajadores de Conviasa y Entrasur acudimos ante ustedes en nombre de la revolución bolivariana para manifestar total rechazo y denunciar públicamente los atropellos del imperio norteamericano y sus gobiernos títeres y lacayos aliados con su pretensión de seguir vulnerando nuestros derechos patrimoniales mediante bloqueos medidas unilaterales coercitivas y extraterritoriales robos y expropiaciones de los bienes y activos públicos que legítimamente nos pertenecen tal es el caso del oro venezolano robado en Inglaterra y el dinero que se encuentra en los bancos de Portugal además de las expropiaciones de las empresas Monómeros y Citgo ambos activos propiedades de las venezolanas y los venezolanos ubicados en Colombia y Estados Unidos de Norteamérica respectivamente las cuales fueran vilmente secuestradas incentivados por elementos irresponsables apátridas que dicen ser venezolanos atentando de esta forma contra el bienestar del pueblo afectando el derecho humano de tener un sistema de salud que ayuda a los más necesitados ya que parte de su rentabilidad era invertido en extenderle la vida a pacientes que requieren trasplantes tratamientos de niños y niñas entre otros en la actualidad vemos afectado nuevamente el patrimonio de la nación mediante las medidas coercitivas unilaterales impuestas por estados extranjeros a través de la retención de nuestra aeronave propiedad de la empresa estatal Conviasa y su filial Aerocargo del Sur Entrasur línea aérea de carga legalmente constituida en el mes de noviembre del año dos mil veinte y avalada por las autoridades aeronáuticas y por la organización de aviación civil OASI con su código ESU 078 la cual mayormente fue empleada para llevar ayuda humanitaria a los pueblos tales como Cuba Haití Guinea Ecuatorial Nicaragua Surinam entre otros asimismo es la aerolínea encargada de traer a nuestro país medicamentos como la insulina además de aquellos para combatir el COVID vacunas etcétera e insumos médicos para proteger la salud del pueblo venezolano Cabe destacar que tales acciones fueron iniciadas por la negativa de abastecimiento de combustible en Argentina aun cuando el servicio se había cancelado con anterioridad y la irresponsabilidad del gobierno de la República Oriental de Uruguay quien negó el permiso de aterrizaje en Montevideo vuelo debidamente aprobado por las autoridades aeronáuticas de Argentina y Uruguay situación que puso en riesgo la vida de los tripulantes ya que debieron retornar a Buenos Aires con una reserva mínima de combustible lo cual pudo desencadenar en un trágico accidente sobre zonas pobladas por ello acudimos ante esta honorable asamblea nacional a sus diputadas y diputados para hacer un llamado extensivo al rechazo de las intenciones desestabilizadoras del imperio norteamericano y su manipulación mediática en un intento de influenciar mediante mentiras y patrañas el rumbo de la investigación seguida impunemente por el sistema de justicia argentino acusando de manera injusta a los 19 integrantes de la tripulación que desde el pasado 7 de junio del presente año retuvieron arbitrariamente a sus documentos personales equipos electrónicos y herramientas de trabajo violentando de esa forma sus derechos al acusarles de espionaje y terrorismo sin haberlo llamado a declarar después de dos meses de retención ilegal lo que representa una violación flagrante al derecho a la defensa y al debido proceso de los ciudadanos en territorio extranjero le solicitamos al pueblo argentino consciente y ético el cese de la difamación e injuria en contra de la tripulación y a los medios de comunicación les exhortamos a difundir la verdad asumiendo su responsabilidad como comunicadores sociales de informar con objetividad veracidad y transparencia no haciendo eco de las noticias que sin fundamento desde hace dos meses mantienen en angustia e incertidumbre a los habitantes de dos naciones y de manera particular a sus familias a nuestros camaradas de trabajo que se encuentran secuestrados en Argentina queremos hacer extensivo nuestro respeto y consideración por su valentía entereza y firmeza ante esta injusta situación que los mantiene imposibilitados de salir del país en nombre de las trabajadoras y trabajadores del sector transporte y del pueblo venezolano mantenemos el compromiso de seguir sumando esfuerzo como lo ha ratificado nuestro presidente Nicolás Maduro Moros hasta lograr su libertad y su pronto retorno a la patria de Bolívar y Chávez a bordo de nuestra aeronave Boeing 747-300 Luisa Cáceres de Arismendi heroína de nuestra independencia y ejemplos dignos de la resistencia fortaleza e integridad de la mujer venezolana al imperio le decimos que nos devuelvan todos nuestros activos gracias culmina la intervención de la trabajadora de Embra Sur que ha sido una de las invitadas e invitados especiales a esta sesión ordinaria de la asamblea nacional que entrega su discurso escrito al presidente de la asamblea nacional cuando la cámara parlamentaria debate su postura sobre la retención ilegal del avión venezolano y sus 19 tripulantes que además es violatorio de los actores en primer lugar por redundante porque ya los diputados Carreño Rondero Infante nuestra querida vocera de los trabajadores de Entraven abundaron en cuanto a los hechos generados que condujeron a un término que no puede ser sustituido por ningún otro por ningún fake news ni por ninguna leguleyada ni por ninguna estrategia jurídica fue un vulgar secuestro de un avión que le pertenece a Venezuela un vulgar secuestro quienes tienen retenido ese avión en Argentina son unos secuestradores de un bien que no les pertenece son unos ladrones de un bien que no les pertenece así de simple así de simple todo lo que han dicho los medios de comunicación cuando dicen por ejemplo el avión iraní venezolano fake news falso mentira porque desde ese razonamiento absurdo loco que están poniendo deberían decir el avión francés iraní venezolano porque ese avión se lo vendió Air France a Irán entonces si es verdad de inmediato Estados Unidos tiene que incautar todos los aviones franceses de Air France que están en aeropuertos norteamericanos en este instante todos porque quien le vende el avión a Irán fue Air France no fue Rusia ni Cuba ni Corea del Norte ni Nicaragua ni Venezuela fue Francia Francia fue quien vendió ese avión a Irán y a su vez Irán le vendió el avión a Venezuela cosa que es una operación una transacción completamente normal completamente habitual si es verdad lo que están diciendo esos secuestradores esos ladrones esa ladrona y ese ladrón me refiero a la ladrona fiscal Cecilia Incardona que por cierto el día que firme la defesio ese que firmó ese mismo día visitó la embajada ahí viene ¿de qué país? de Estados Unidos de Norteamérica también estuvo en Israel pero fue a la embajada de los Estados Unidos de Norteamérica a pedir visa para ir a Disney no nadie la vio saliendo con las orejitas de Mickey Mouse de esa embajada fue a cobrar fue a que le dieran los reales el pago correspondiente para cometer el secuestro que cometió tiene su historia esta señora Incardona porque además fue fiscal de uno de los jueces más tenebrosos que soportó las acciones de lesa humanidad en contra de argentinos y argentinas asesinadas torturados desaparecidos durante la dictadura militar y esta señora por arte de magia desapareció en el juicio a ese juez violador de derechos humanos desapareció las evidencias y en consecuencia fue exculpado salió en libertad un asesino violador de derechos humanos en la dictadura por la acción de esta señora y se hace acompañar por un juez íntimo amigo de ese desastre que fue el presidente de Argentina llamado Mauricio Macri Sergio Mola que además es entre otros el fiscal que está intentando hacer detener a la vicepresidenta de Argentina Cristina Kirchner así de asqueroso es ese tema que cuando vengan a decir que no que eso es un caso que le corresponde al poder judicial ¿cuál poder judicial? esa podredumbre esa señora que recibe instrucciones directas de la embajada de los Estados Unidos de Norteamérica eso es un poder judicial independiente eso es una podredumbre eso es un sistema judicial arrodillado eso no es justicia es una violación de derechos humanos elementales es una violación del derecho internacional porque si todo eso es verdad es cómplice de terrorismo la agencia aeronáutica internacional que otorgó los permisos al avión que otorgó todos los permisos es cómplice de terrorismo y tráfico de armas la empresa Volkswagen es verdad que Volkswagen tiene su historia en Alemania nazi eso es verdad eso es verdad revisen la historia y como colaboró con Adolf Hitler pero ese es otro tema pero los repuestos que llevaba ese avión eran repuestos de Volkswagen comprados en Querétaro México y llevados a Argentina entonces cómplice la casa matriz de Volkswagen en Querétaro México es cómplice la distribuidora de repuestos Volkswagen en Argentina son cómplices es cómplice la agencia internacional aeronáutica que otorgó todos los permisos y la matrícula venezolana al avión déjense decir barbaridades esos medios de comunicación el Clarín Infobae todos esos productores de mentira ¿por qué no dicen que el avión era francés? ¿ustedes han leído eso? ¿que el avión era francés? ¿era francés? Air France ¿han leído? Infobae ha dicho el avión francés iraní venezolano no porque tienen que crear la matriz para robarnos para secuestrar y violar los derechos humanos de venezolanas y de venezolanos y ahí si es verdad que nosotros no vamos a tener cuidado y nos vamos a ir de frente nos vamos a ir con uñas y dientes nos vamos a ir con nuestro intelecto nos vamos a ir con nuestros brazos con nuestras piernas con nuestros corazones no se violan los derechos humanos de venezolanos en el extranjero y no nos importa un carajo que estén diciendo después no di esto no digas esto otro no nos importa porque ha habido inacción en el respeto en el cuidado de esos venezolanos Venezuela jamás jamás permitiría jamás que los derechos humanos de un argentino sean violentados de la manera en que fueron violentados los derechos de nuestros compatriotas secuestrados en Argentina secuestrados en Argentina a un capitán de los que están allá al que le quitaron su pasaporte y eso es ilegal al que le quitaron su documento de identidad y eso es ilegal también le quitaron el carnet de piloto de su padre fallecido y eso es legal y eso es humano qué complicidad tenía un piloto de conviasa que ya falleció que es el padre de nuestro capitán que está secuestrado en Argentina qué complicidad tenía el padre fallecido de nuestro hermano es la barbarie es la barbaridad y no pueden seguir diciéndonos que nos quedemos callados y no pueden seguir diciéndonos que seamos cuidadosos porque en 1982 este pueblo no se quedó callado para defender a la Argentina que estaba recibiendo la peor de las agresiones cuando su territorio fue invadido por el imperio inglés por Margaret Thatcher si incluso un gobierno de la cuarta república honrar honra como es el caso del gobierno del presidente Luis Herrera Campins expresó su rechazo a la invasión inglesa al territorio argentino pero pero quienes éramos niños y jóvenes en la época nos fuimos para la calle con el grito de que las Malvinas son argentinas y que la invasión de Inglaterra y que el asesinato de argentinos era inaceptable y no nos pusimos a poner cuidado ni a tener cuidado porque vamos a tener cuidado ahora cuando son los derechos humanos de venezolanos y venezolanas los que están siendo violados en territorio argentino en estos momentos un territorio que acogió argentinos perseguidos por las dictaduras militares por miles miles de argentinas y argentinos encontraron en esta su segunda patria ¿por qué vamos a tener cuidado? al contrario al contrario sería distinto un gesto de patriotismo distinto muy distinto tener cuidado quedarse callado por eso el presidente expresó ayer su indignación y por eso no hay ninguna otra emoción ni sentimiento que no sea el de indignación no nos pueden decir ahora nosotros que ya tenemos un doctorado en sanciones y en bloqueos y en acciones criminales no es que el poder judicial es autónomo eso es mentira es mentira es verdad que es utilizado para atacar y para agredir pero el poder judicial de argentina esta fiscal no es autónoma de la embajada de los estados unidos de norteamérica es una empleada de la embajada de los estados unidos de norteamérica no me vengan con la independencia del poder judicial argentino eso es mentira si van a decir si van a decir que debe mantenerse la independencia del poder judicial empiecen por limpiar al poder judicial empiecen por meter presos a los jueces que avalaron asesinatos en la dictadura empiecen a meter presos a fiscales corruptos y a fiscales corruptas empiecen por preguntarle a esta mujer Cecilia Encardona que hacía en la embajada de estados unidos y que hacía en la embajada de israel el mismo día que firmó las acciones brutales criminales que hizo contra nuestros compatriotas y contra nuestro avión empiecen por preguntarle eso o no hay un juez independiente en Argentina que convoque a ese fiscal o a esa fiscala y les pregunte y le diga independencia del poder judicial cuando han incurrido en los mayores adefecios errores y brutalidades desde el punto de vista jurídico terrorismo y tráfico de armas no despega un avión de un aeropuerto de ningún lugar del planeta si antes no tiene un plan de vuelo debidamente aprobado por el aeropuerto de procedencia y por el aeropuerto de destino no hay forma de que despegue vamos para allá ¿qué llevan? ¿qué traen? llevamos respuestas volvagen ¿quiénes son? fulano mengano setán el capitán el capitán los instructores no existe no hay manera de que convenzan a nadie que tenga algún conocimiento aunque sea muy elemental como es el mío sobre temas aeronáuticos que convenzan que un 747 llegó al territorio argentino con todos los instrumentos apagados y el complot que puso en riesgo la vida de nuestros compatriotas y de los cuatro instructores iraníes el complot de negarle repostar combustible que estaba debidamente pagado sabiendo que casi no tenían combustible en el avión y se lo negaron y luego hubo complicidad de unos delincuentes en Uruguay que le dijeron venga a Uruguay que aquí si le vamos a echar gasolina ¿para qué? para que el avión despegara se dirigiera a Uruguay y cuando estaba llegando a espacio aéreo uruguayo les dijeron regresense que no pueden entrar a Uruguay ya les habían dicho que sí ya les habían dado autorización para que salieran y corrieron un riesgo inmenso de quedarse sin combustible en pleno vuelo hubiera bastado con que hubiera mal tiempo cierto o falso mi mayor general verás que Araguayán mal tiempo en la ruta que hubiera obligado a que se desviara para que ese avión se precipitara a tierra por falta de combustible ustedes pueden ser tan inhumanos los que perpetraron esa acción tan inhumanos que no les importaba asesinar a 15 venezolanos y a 4 iraníes pero y el poblado de la ciudad sobre la que ese avión iba a caer si caía en una ciudad poblada o no tan poblada ¿cuántos muertos? con la mayor sangre fría sabiendo que casi no tenían combustible hicieron lo que hicieron y después el intento de asesinato moral el intento de insulto y de agresión moral a nuestra gente a nuestra empresa a nuestro avión hay algo que tiene rato provocando espumarajos de rabia a los centros del hegemón imperial y es que no pueden entender cómo si intentaron destruir el sistema 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 si persiguieran los barcos de gasolina si han atacado una y otra y otra vez nuestra refinería Venezuela está hoy por hoy produciendo la gasolina que consume el pueblo de Venezuela No lo pueden entender. No pueden entender cómo reparamos las incubadoras que nos vendió Argentina y que el delincuente, ladrón, homicida de Mauricio Macri impidió que llegaran los repuestos de las incubadoras para nuestras niñas y nuestros niños en terapia intensiva. Lo prohibió. Y no pueden entender que científicos venezolanos desarrollaron esos repuestos y repararon todas las incubadoras. Y lo que no pueden entender, y jamás lo van a entender, es cómo es posible que bloqueada, asediada, para conseguir repuestos, me ha contado el general Vázquez Araguayán lo difícil que es. Conseguir repuestos para Conviasa y para Entrasur. Y no pueden entender cómo es que pasa, que al día de hoy, la empresa que presta mejor servicio en este continente en materia de pasaje aéreo se llama Conviasa. Conviasa, no hay otra. Número a número en materia de puntualidad de servicio y sobre todo de algo que nos sobra a los venezolanos de buen trato, de monomía, como decían en un español algo antiguo. De ganas de ser amable con la gente, de atender bien a la gente. Eso no lo saben esas otras líneas aéreas, como si lo sabe Conviasa. Entonces no nos gastemos mucho en que si el artículo tal, el artículo cual, o que si el juez tal o el otro. No, no, no. Es una señora delincuenta la fiscal a esa, es un señor delincuente el otro fiscal que lo acompañó. Lo que están haciendo es absolutamente violatorio de todas las normativas internacionales en materia aeronáutica y una violación de los derechos humanos de venezolanos en Argentina. Es así de simple. Y lo que está ocurriendo allí es un secuestro, vulgar secuestro de un avión y un secuestro, vulgar secuestro de venezolanas, venezolanos y cuatro ciudadanos iraníes. Eso es todo. De manera que nuestra frase tiene que ser también muy sencilla, muy clara y de allí no nos vamos a mover. No nos vamos a mover ni en cosas de diálogo, ni en cosas de negociación, ni en ninguna cosa de esas. Muy sencilla. Igual que como dijimos con el diplomático venezolano secuestrado, Alex Saab. Dos cosas le vamos a decir. Nos devuelven el avión y queremos de vuelta a nuestras hermanas y hermanos secuestrados. Si no nos vamos para la calle y en la calle y en todos los espacios internacionales vamos a combatir y vamos a lograr que ese avión sea devuelto a Venezuela porque ese avión es venezolano. Y nos vamos para la calle y vamos a combatir en todos los espacios para que nuestras hermanas y hermanos venezolanos regresen a esta, que es su patria, donde lo esperan sus esposas, sus hijos, sus padres, sus madres y sus hermanos, que somos todos. Gracias, compatriota. Gracias, compatriota. De esta forma la asamblea nacional. Una comisión especial que junto al pueblo de Venezuela se dirija a la embajada de la República Argentina a los efectos de entregar este acuerdo aprobado por la asamblea nacional y el documento presentado ante la asamblea nacional por las trabajadoras y los trabajadores de Entrasur. Con pendientes diputados y diputadas que en las próximas horas se informará de la conformación de esa comisión. Será la visita a la embajada de la República Argentina. Está pautada para este próximo día jueves a las 10 de la mañana. De esta forma la plenaria parlamentaria aprueba este proyecto de acuerdo sobre lo que ha sido la discusión extensa que ha tenido el Parlamento venezolano sobre la retención ilegal de un avión venezolano con sus 19 tripulantes que además viola los múltiples acuerdos internacionales que existen, además de los acuerdos establecidos entre la nación venezolana y la República Argentina. El diputado Pedro Carreño, el diputado Pedro Infante, el diputado Oscar Rondero, la diputada Angelita Mayo, para que se sirvan a acompañar a nuestros invitados especiales a la salida del hemiciclo de sesiones. De esta forma queda esta misión de la comisión que en las próximas horas designará el Parlamento venezolano para entregar la postura de la asamblea nacional sobre este tema tan sensible para los venezolanos y venezolanas. Despiden a la comisión de las autoridades y los trabajadores y trabajadoras del Ministerio de Transporte, de Conviasa y de Entrasur que han sido los invitados especiales para acompañar al Parlamento venezolano en la fijación de la postura de repudio en torno a este acto ilegal que ha sufrido la nación venezolana con el secuestro ilegal a esta aeronave de nuestro país con sus 19 tripulantes. 14 ciudadanos venezolanos y 5 iraníes que prestaban servicios a la República Bolivariana de Venezuela a través de su aerolínea estatal Conviasa. Esto es lo que ha sucedido en el Parlamento venezolano. De esta forma nosotros vamos a despedir el presente contacto informativo y retornamos a los estudios de Venezuela en la televisión.